Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. ¿Os acordáis hace algún tiempo cuando hice el flan patissier o también conocido como flan parisino, que es ese postre francés que se elabora con una masa quebrada y una especie de crema pastelera? Bueno pues hoy os voy a mostrar cómo hacer un flan patissier de pistacho. Y si os gusta el pistacho he de deciros que es un espectáculo, queda súper cremoso y con un sabor que te va a sorprender. Así que vamos a ver cómo hacerlo y los ingredientes que necesitamos. Para la masa quebrada vamos a necesitar 220 gramos de harina de trigo normal para todo uso, 125 gramos de mantequilla, un huevo de la talla M, 40 gramos de pistachos, ya sin cáscara, 75 gramos de azúcar glass o azúcar en polvo, una pizca de sal y una cucharadita de esencia o pasta de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es triturar los pistachos. Podéis trocearlos como vosotros prefiráis o sea más fácil. Como necesito que quede más bien como un polvito lo voy a hacer con mi revés de cocina para así asegurarnos que nos quede con un aspecto así como este que veis. Una vez que ya esté troceado lo vamos a reservar aquí a un lado por un momento. Vamos a coger otro bol y vamos a tamizar la harina, que es harina de trigo normal para todo uso y también vamos a tamizar el azúcar glass. Añadimos también a la mezcla los pistachos triturados y por supuesto la pizca de sal. Lo removemos todo un poco con una lengua pastelera para que así se integren los ingredientes y ahora le vamos a añadir la mantequilla, que la tengo más bien fría. También le añadiremos la esencia o pasta de vainilla. Y con las manos muy limpias y secas lo vamos a ir amasando hasta que la mantequilla empiece a integrarse con la harina. Cuando ya empiece a tener este aspecto similar a la tierra mojada es el momento de añadirle el huevo previamente batido. Aquí es muy importante el tamaño del huevo. Este que estoy utilizando es de la talla M. Si echáis uno más grande quizás la masa os quede demasiado líquida, con lo que tendréis que añadirle un poco más de harina. Vamos a ir amasando de nuevo hasta que el huevo se haya integrado y nos quede una masa similar a la de las galletas. Insisto en que si la masa queda demasiado líquida, podéis añadirle un pelín de harina hasta que se quede de esta forma. No se nos pegue a los dedos ni a la superficie de trabajo y podáis hacer una bola sin ningún problema. Por eso es importante ceñirse al tamaño de los huevos que se indica. A continuación vamos a coger la masa y la vamos a envolver en un film transparente y la dejaremos reposar en el refrigerador al menos dos horas. Si queréis que este proceso sea más rápido podéis meterlo en el congelador entre 30 y 40 minutos. Yo lo he metido en el congelador para que así sea más rápido. Pasado ese tiempo de reposo vamos a coger un papel de hornear y mirad este va a ser el molde que voy a utilizar para hacer esta tarta. Como podéis ver es un aro desmontable que puedes adaptar la medida que tú prefieras. En esta ocasión voy a ponerle un diámetro de 20 centímetros. Así que una vez que ya lo tenga ajustado a esa medida vamos a coger la masa y la vamos a estirar. Para ello me ha ayudado con un rodillo al que le he puesto unos aros guía de 4 milímetros ya que ese es el grosor que quiero que tenga la masa. Una vez que ya esté estirada la masa vamos a colocar el aro encima y vamos a cortarla con esa misma forma. Retiramos el excedente de la masa. Y esto que nos ha quedado lo vamos a volver a estirar para así hacer las paredes. Vamos a retirar el aro y ahora vamos a coger esta base y la vamos a meter al congelador mientras seguimos haciendo el resto de elaboraciones. Vamos a coger la masa que nos ha quedado y la vamos a volver a estirar en forma de rectángulo. Le vamos a hacer a las paredes en total un ancho de 5 centímetros. Aquí ya tendríamos hechas dos así que las vamos a meter también al congelador y con esta masa que nos ha quedado seguiremos haciendo más pared ya que con esta que hemos hecho no es suficiente para forrar todo el aro. Una vez que ya hayamos terminado también esta parte la meteremos también en el congelador. Si tenéis una alfombrilla de estas de silicona la vamos a utilizar para hacer la tarta y si no la tenéis podéis utilizar también un papel de hornear. Vamos a colocar la base de la tarta que como podéis ver ya está congelada y vamos a colocarle el aro de nuevo. Una vez que el aro esté perfectamente colocado en la base de la tarta y os hayáis asegurado de que no haya huecos entre el molde y la masa vamos a coger un poquito de mantequilla y vamos a untar el resto que nos queda de molde. Ahora vamos a ir cogiendo las masas del congelador y vamos a ir haciendo a las paredes. Hay que insistir muy bien en la junta para que queden bien pegadas y así evitar durante la cocción que se nos abra. Y mirad nos tendrían que quedar algo así como esto que veis. Como podéis ver sin huecos, sin grietas, para así evitar que haya fugas durante el horneado y asegurarnos que se vea perfecta una vez cocinada. Así que ahora lo que vamos a hacer es meterla en el congelador mientras hacemos el relleno. Para hacerlo vamos a necesitar 500 ml de leche, 2 huevos y 2 yemas de la talla M, 100 ml de nata o crema para batir, 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de azúcar blanca normal granulada, 50 gramos de harina fina de maíz o maicena, 200 gramos de pasta de pistacho y una cucharadita de esencia o pasta de vainilla. Recordad que todos los ingredientes se los dejaré más detallados abajo en la cajita de descripción del vídeo. Vamos a poner un cacito al fuego y vamos a añadir el medio litro de leche. También le vamos a añadir la esencia o pasta de vainilla. Si tenéis vainas de vainilla también podéis abrirlas, quitarle las semillitas y echarla a la leche. Lo dejaremos a fuego medio para que se vaya calentando e infusionando. Mientras tanto vamos a coger un bol y vamos a echar los 2 huevos y las 2 yemas. Y también echaremos el azúcar. Lo batiremos con una varilla de mano hasta que estén ambos ingredientes integrados. A continuación añadiremos la maicena y volveremos a remover hasta que se integre. Una vez integrada la maicena le vamos a añadir la nata y volvemos a remover. Cuando ya veáis que la leche empieza ya casi a hervir la vamos a ir añadiendo lentamente a la mezcla. Y ahora esta mezcla la vamos a volver a echar al cazo, la vamos a poner a fuego medio y la vamos a estar removiendo continuamente hasta que espese. Una vez que haya espesado y veamos que burbujea la vamos a retirar del fuego y aprovechando que está calentita le vamos a añadir la mantequilla para que así se integre en ella. Una vez integrada la mantequilla le vamos a añadir la pasta de pistacho y volveremos a removerla hasta que esté completamente integrada. Una vez que ya tenga este aspecto ya estaría lista, así que lo que vamos a hacer es sacar del congelador la base de la tarta y echar la crema en ella. La alisamos muy bien por toda la superficie y como nos han quedado un pelín altas las paredes le vamos a quitar como medio centímetro aproximadamente. Nos ayudaremos con un cuchillo. Esto no es imprescindible pero para que se vea bien el resultado final de la tarta pues es aconsejable. De manera que tanto el relleno como la base de la tarta, la masa quebrada, estén totalmente a la misma altura. Quedándonos algo así como esto que veis. Ahora antes de meterla al horno lo que vamos a hacer es meterla en el refrigerador al menos una hora para que así se enfríe. Pasado ese tiempo la sacamos del refrigerador y la vamos a hornear a 180 grados entre 50-55 minutos sin aire y con calor arriba y abajo. Y pasado el tiempo de horneado este será su aspecto. Como podéis ver se mueve bastante y así es como debe ser. La dejaremos ahí mismo hasta que se atempere. Cuando ya solo esté templada la meteremos al refrigerador al menos 3 o 4 horas. Pasado el tiempo de reposo en el refrigerador ya estará totalmente terminada. Así que lo que vamos a hacer es desmoldarla y pasarla al plato donde vayamos a presentarla. Esto es totalmente opcional pero si queréis podéis espolvorearla con un pelín de azúcar glas o azúcar en polvo. Por último vamos a pelar unos pistachos más y los vamos a trocear en trocitos no muy pequeños y los echaremos por encima de toda la tarta. Quedándonos algo así como esto que veis. No me digáis que no tiene buena pinta. Y como habéis visto es muy sencillita de preparar. Y mirad que pintaza tan tremenda tiene por dentro. No me digáis que el propio corte no es un espectáculo. Queda bastante cremosita y eso la hace un puro manjar. Y como podéis ver la galleta o la masa quebrada está perfectamente cocinada. Y que deciros del sabor. Por supuesto si os gusta el pistacho esta es vuestra tarta. Aparte de que es súper cremosa la combinación con la masa quebrada la hace espectacular. Así que la os recomiendo muchísimo. Bueno amigos pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis manita arriba. Suscribiros a todos aquellos que aún no lo hayáis hecho. Activad la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación. Y si podéis compartidlo en vuestras redes sociales porque eso me ayuda un montón. Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima. Chau.